La iraná Perdidos en el Eterno ¿Vio la guerra de las galaxias? Sí, ¿qué tiene que ver? Igual Le tiramos, le tiramos y no le pegamos nunca Ven hacia pescado nadar, nadar, nadar Los rebeldes le dicen el gran apar Los rebeldes le dicen el gran apar Alumbrando con su voz la profundidad Y hasta los cuarren saben que es del bien Y hasta los cuarren saben que es del bien Con libertad ni ofendo ni temo Que el gran apar Calamar y en la vida y en la muerte también Calamar y en la vida y en la muerte también Ven a los buquis formar El escuadrón Y aprontarlo su luz, dance, el corazón Y aprontarlo su luz, dance, el corazón Y de sector en sector se oye la voz Si la alianza me llama Aquí estoy yo Si la alianza me llama Aquí estoy yo Con libertad y en la vida y en la muerte también Calamar y en la vida y en la muerte también Calamar y en la vida y en la muerte también Calamar y en la vida y en la muerte también Calamar es mi única esperanza